Hola, buenas tardes. En esta oportunidad pertenezco al grupo número 4. Está conformado por Maricela Ahumada, Camila Pérez, Joana Maya, Nijilet González y quienes hablan, Natalia Mesa. Nosotras somos estudiantes de la carrera de Psicología, vamos en segundo semestre, de Bogotá Sur, CEDE. El tema que vamos a abordar el día de hoy es de la gestión académica administrativa referida al proyecto ecotivo institucional de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Nosotras lo vamos a hacer respondiendo unas preguntas, las cuales pueden responder o vergan la redundancia a algunas dudas. Estas preguntas están planteadas por mis integrantes de grupo. Entonces vamos a iniciar con la primera y es, ¿cuáles son los aspectos por los cuales podemos reconocer una gestión socialmente responsable en un minuto? Como respuesta damos que no podemos hablar de una institución educativa socialmente responsable, sino se opera con criterios éticos y en el accionar organizacional. Queremos resaltar que en un minuto se llevan a cabo las siguientes prácticas, tanto internas como en los miembros de la comunidad educativa. Primero, la implementación de proyectos de desarrollo profesional orientados a incrementar la calidad de quehacer educativo y fortalecer a los profesores. Segundo, una constitución democrática en los órganos del gobierno, generando participación de todos los actores de la comunidad educativa. Tercero, la implementación de diversos sistemas de información académico, administrativo y financiero que favorecen la transparencia, eficacia y eficiencia del desarrollo de los procesos. Pregunta, ¿cuáles son las políticas que se refieren a la gestión académica y administrativa de un minuto? Como respuesta damos que primero, la política de autorregulación. Segundo, la política de calidad. Tercero, la política para la ampliación de cobertura y extensión de programas en los distintos niveles de formación y metodología de un minuto. Cuarto, la política de internacionalización. Quinto, políticas institucionales para la incorporación y manejo de las tecnologías de innovación y comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sexto, la política de editoria. Políticas de manejo de recursos para el desarrollo de las funciones sustantivas. Octavo, políticas para la gestión académica o administrativa. Como tercera pregunta tenemos, ¿qué lineamientos se establecen en la política de manejo de recursos para el desarrollo de las funciones sustantivas? Damos respuesta a esta pregunta. Con que en esta política se establecen los lineamientos en cuanto a la aplicación de procedimientos que cumplan con la filosofía institucional y las normas nacionales e internacionales que rigen para brindar infraestructura física adecuada y pertinente en cuanto a las aulas, las bibliotecas, los auditorios, laboratorios y espacio de enseñanza, el aprendizaje y el bienestar administrativo, así como los espacios adecuados para el docente, que son investigación, proyección social y apoyo administrativo. En esencial, explican los lineamientos para la adquisición, actualización y administración de los sistemas de información del Sistema Nacional de la Biblioteca Rafael García Reyes, garantizando que la comunidad educativa cuente con la información pertinente actualizada y de calidad. Como cuarta y última pregunta, ¿tenemos qué política se construye con el eje central para que el sistema uniminuto realice procesos de reflexión crítica sobre su propio quehacer, de tal modo que la calidad se considere como cultura institucional? Damos como respuesta a que la política se constituya como eje central para el mejoramiento continuo de uniminuto. Deseamos haber dado una respuesta satisfactoria a cada una de las preguntas. Agradecemos atención prestada y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.